Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abraza o te niegue sin calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague el solo Dios Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague el solo Dios A Dios le dije muchas veces ya mi queja Lo que me duele, tus infabias, tu noble amor Pidí el milagro ya, tu amor reír me deja Si tengo fuerzas a olvidarte, solo Dios Pediré mi alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo te había dado el corazón A Dios le dije muchas veces yo mis quejas Lo que me duele, tus infamias y traición Y ya el milagro si tu amor reír me deja Si tengo fuerzas pa' olvidarte, solo Dios Pediré mi alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Al fin y al cabo te había dado el corazón Ya ni te sueño, ni llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un pulgón Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios Ya ni te sueño, ni llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un pulgón Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ya ni te culpo, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo todavía es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios La paz del alma la regala solo Dios Gracias por ver el video.